Buenas tardes a todas y todos. En realidad, la intervención de Fernando Bustamante me exime de extenderme, pues considero absolutamente pertinente el revisar el enfoque que tenga una ley del anciano, no en función de protección de personas indefensas y desvalidas, sino una ley que realmente potencie a las personas en esa etapa de la vida. Eso significaría revisar la actual ley, revisar la ley dirigente codificada, que es una ley absolutamente proteccionista y que de ninguna manera se da cuenta lo que significa esa etapa de la vida. Yo recordaba ahora, por ejemplo, que uno de los tuiteros más maravillosos que tenemos y a los que es una belleza seguirle es nada más ni nada menos que una persona de 104 años de edad que se llama Óscar Niemeyer, uno de los, si no el mejor arquitecto que tenemos en el mundo ahora, de asilero maravilloso de 104 años de edad, que nos da lecciones de vida, especialmente a las madrugadas, porque por su edad dice, ya no le hace falta dormir. Sin embargo, aparte de las cuestiones grandes y conceptuales y profundas que, repito, me las exime la intervención de Fernando Bustamante, a quien lo felicito públicamente, sí quisiera hacer algunas acotaciones. La primera es que estoy asombrada de la intervención de la colega Lourdes Tibán cuando dijo que tienen ya listo el informe de segundo debate. Si es que tienen listo el informe de segundo debate, veo que en la comisión no se discute y no se sigue el procedimiento que la constitución obliga. ¿Cómo es posible que sin que se haya dado este debate, este que estamos teniendo ahora, la comisión tenga listo el informe de segundo debate? ¿A qué estamos jugando, compañera Lourdes Tibán? ¿Para qué le presentamos observaciones? Si es que es verdad lo que usted dijo y que yo no dudo. ¿Tenemos listo el informe de segundo debate de esta ley? Así no se dirigen las comisiones, compañera, tiene que seguir procedimientos. Pero también me preocupa que lo que nos han presentado en realidad no toma en cuenta si es que dejaríamos la ley que está vigente, si es que dejaríamos tal como está, tampoco se hacen reformas fundamentales en esa ley vigente. Cuando se dejan sin tocar lo que da cuenta de la poca prolijidad con la que se hizo el análisis, por ejemplo, el artículo 12, el artículo 13 o el artículo 25 de la ley vigente donde se establecen preasignaciones, cosa que ya no es posible de acuerdo a la nueva constitución, es una ley que tendría una serie de faltas de concordancia con la constitución y con la normativa vigente y que no se las toca, pero además se olvida también otras cosas que la constitución manda, como es la necesidad de tener consejos de igualdad y no crear nuevamente un Consejo Nacional de Protección de las Personas Adultas Mayores o Consejos de Protección de las Personas Adultas Mayores o se habla, se ha dicho aquí en el debate y ya no en la propuesta que nos presentan, por ejemplo, de crear un organismo absolutamente independiente dirigido únicamente por las personas de la tercera edad. La constitución nos dice que el Estado no puede entregar fondo público a que maneje un organismo absolutamente independiente y si no quieren que ese organismo absolutamente independiente funcione con fondos del Estado, esa posibilidad la tienen al crear cualquier ONG o cualquier organización, esa posibilidad no se le quita, pero no hace falta que se la ponga en la ley. En síntesis, creo que este debate no debe estar mediado por una demagogia o por sentimientos paternalistas que todos tenemos, un adulto mayor siempre en indefensión siempre nos conmueve a cualquier persona, a cualquier ser humano, pero sí creo que debe este debate estar mediado por una profunda responsabilidad para pensar en una ley que potencie a las personas de la tercera edad, pero que también de otras alternativas. Disculpe, asambleísta, tengo un punto de información solicitado por el asambleísta Morales. No se enciende. Gracias, señor presidente. Distinguida señora asambleísta, para su información soy el asambleísta ponente, soy el vicepresidente de la comisión, cualquier cosa que hay que culpar, cúlpeme a mí, primer. Segundo, el primer debate de esta ley se inició o se dio lugar hace dos meses. Yo no tengo la culpa que el señor presidente de la asamblea haya suspendido y luego venga para acá. Yo soy un hombre orgánico, mis profesores de derecho me enseñaron a cumplir expresamente la ley, hay plazos y términos. No es que está el informe ya listo, lo que está elaborado es el proyecto del informe. Recogeremos las observaciones, inclusive la suya, señora asambleísta, porque usted conoce del problema. Yo tengo mi madre, gracias a Dios, de más de 85 años de edad, que vive conmigo y conozco el problema porque lo vivo diariamente. He visitado varios asilos de ancianos, han cerrado ya en patate su gobierno, acaba de cerrarlo, privado. No se ha hecho nada en cinco años por los de la tercera edad y nos viene a criticar por estar muy apurados. Qué mejor que esta ley salga pronto, pues, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Cualquier cosa, cúlpeme a mí, por favor. Continúe, asambleísta. Le felicito a la asambleísta Morales que haya tenido profesores que le enseñaron derecho. Qué bueno que haya aprendido ahora no sé cuánto. Porque no me estoy refiriendo a lo que usted ha dicho, sino a asambleísta Tibán. La asambleísta Tibán dijo que tiene listo el informe de segundo debate. Y, de acuerdo, yo no he estudiado derecho, ni he tenido profesores que así me enseñen, pero lo que sí sé por sentido común es que se inicia y corre el plazo cuando se termina el debate que en estos momentos lo estamos siguiendo. En estos momentos, en este día, estamos continuando con el debate de la ley. Y ustedes no podían hacer un informe sin que se haya culminado el debate. Asambleísta Tibán, usted tiene solicitado punto de orden del día. Siga, asambleísta María Gustaván. La asambleísta Tibán parece que no se da cuenta en dónde está. No está en su casa para hacer majadera, está en la Asamblea Nacional. Debería tener un poquito más de cultura y saber en dónde está. Asambleísta Tibán, con todo respeto. Voy a continuar, presidente. Asambleísta Tibán, usted tiene solicitado un punto de orden luego que concluya la asambleísta. Si un can me muerde con furia, lo siento, más no me inmuto, porque él, como todo bruto o bruta, lastima, pero no injuria. Le quedan dos minutos de intervención, asambleísta. Listo. Yo simplemente lo que quería, sin demagogia, es proponer que revisemos no solamente los artículos que están revisados, sino de forma integral toda la ley vigente. Que tomemos en cuenta las nuevas disposiciones constitucionales, como los consejos de igualdad, que no nos arriesguemos en una ley a crear un Consejo Nacional de Protección de Personas Adultas, porque existen los consejos de igualdad. Era a eso simplemente lo que me quería referir, y que la revisión de esa ley implique una nueva visión de lo que debería ser una política real de apoyo al adulto mayor. Por ejemplo, me parecería muy interesante que tomemos en cuenta la experiencia de Cuba, donde se tiene una universidad para la tercera edad, por decirle algo, que no es solamente ir a dar cursos de baile o posibilitarles a los adultos mayores que se reúnan un rato a contarse chistes, sino potenciar a las personas que estén en capacidad de hacerlo hacia otras dimensiones del desarrollo humano. Muchas gracias, señor presidente.